Es muy difícil tener en las ciudades como las nuestras los equipos técnicos suficientes que a veces hagan estas correcciones que son vitales para que los proyectos no solo se hagan, sino que se hagan bien y sirvan por muchísimos años. Y es lo que estamos haciendo hoy con Guillermo, vinimos a mostrarle esta perforación en el barrio Las Palmeras, luego vamos a ir también a ver lo que estamos haciendo en hornos, que ya hoy empezamos también con otra fase de la obra que va muy bien encaminada, y si me permitís también después vamos a ir hasta Villar seguramente en una recorrida donde estamos trabajando en el proyecto de agua potable. También a la vez quiero agradecerle a Guillermo el haber recepcionado estos proyectos que hoy le estamos entregando, que tienen que ver con los desagües de la calle Puigar y Caceic, ustedes nos han visto hace 6 meses que venimos trabajando en esto, hemos intentado hacer un buen trabajo, entiendo que lo hemos logrado, hoy se lo lleva Guillermo ya para su análisis en la provincia, y seguramente si todo funciona bien y el financiamiento de provincia es posible, podramos estar avanzando, como digo siempre, con la conclusión. Pero hay que saber, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad, un proyecto no se hace de un día para el otro, hay que pensarlo, hay que proyectarlo, hay que prepararlo, y luego recién viene la parte donde se comienza. Eso a veces lleva un año, un año y pico. Acá es uno de los tres pozos que estaban anunciados, uno en Hornos, otro en el barrio, no sé si vieron mal llamado, de Galetti, y acá el barrio Las Palmeras. Nosotros acá estamos haciendo una perforación, vamos a proveer de agua todo lo que es el barrio de Las Palmeras y la Barraca, pero también desde acá se va a ayudar a la cooperativa de agua, en la conexión que tenemos en la calle 9 de Julio, para poder llevar agua de acá a la red actual, y de esa manera mejorar la presión, que también es una demanda de muchos vecinos. Es la segunda perforación, nos falta una, quedaremos en los próximos 10 días, y como digo siempre, hoy vamos a tener tres bombas adicionales en todo el partido, y el 50% de todo el acopio que se tenía, que eran 300.000 litros. Es nuestra tarea, es lo que nos ha pedido el gobernador, que nos pide el ministro continuamente, acompañen a los intendentes, estamos para esto, trabajen con ellos, los intendentes son los que conocen las necesidades, los que saben qué es lo que necesita su pueblo. Yo felicito al pueblo de Las Heras por el intendente que tiene, que conoce perfectamente todas las necesidades en todos los frentes, que está continuamente llamándonos a través de su funcionario, suel personalmente, a la subsecretaría, a ABSA, y solicitándonos todas las acciones que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Estas obras, por ejemplo, que ejecuta Elenosa, desde el ministerio del doctor Catopodis, las obras que se hacen desde la provincia a través de todas las gestiones que desarrolla nuestro gobernador Axel Kicillof y nuestro ministro Agustín Simón, son obras para la gente, obras de acción directa que ayudan muchísimo, las obras de perforaciones, las obras de cloaca, el lunes que viene se está licitando una obra importantísima de cloaca, solicitada por el intendente, que se está licitando desde la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvimos viendo proyectos nuevos que tienen que ver con obras pluviales, que nos las llevamos para revisarlos, y obras de cloaca para otras localidades dentro del partido, que hoy vamos a recorrer también. Así que, por lo menos desde la cartera nuestra, con mucho trabajo nos vamos, solicitados desde la comuna, y esperamos volver pronto para también poder ir viendo ya las obras iniciadas que tienen que ver con los recursos provinciales o con los recursos nacionales, como es este caso, pero que a nosotros nos gusta muchísimo ver también y que sirven para hacer al conjunto de todas las obras que se necesitan en las localidades. ¡Gracias!